tortuguitas tortugones estamos acá en un nuevo capítulo de pc world simulator capítulo número 15 al canal terminamos todos estos trabajitos 1 2 3 4 5 6 un ala y faltaba este no podemos hacer este no sé cómo es doble gráfica sinceramente pero bueno la dejamos ahí por el momento sinceramente vamos a agarrar una estrellita mi procesador muy va mucho mejor de lo normal pero en cuanto lo uso en condiciones se estrangula por el calor una estrella o para bueno platina platita por acá vamos a agarrar acá perfecto 5 estrellita no sé por qué se abrió mi pc pero lo arreglaron y lo limpiaron a fondo perfecto vamos a descartar por acá capítulo anterior no podíamos hacer tal cosa pero bueno lo hicimos en este capítulo te bloqueamos lo que viene a ser tremendo este armario que lo explique en el capítulo anterior para qué sirve vayan a ver el capítulo anterior te bloqueamos bastantes cositas así que nada y vayan a ver el capítulo anterior que hicimos compramos procesadores tarjetas gráficas refrigeradores etcétera está un poco para invertir por eso tenemos ahí está pero igual vamos a ir 4 estrellitas vi que hicieron pruebas de rendimiento con una puntuación de 5 y son dos piezas luego a un trabajo de primera perfecto platita por acá vamos vamos seguimos 5 estrellitas mi placa base va perfectamente y está más limpio que cuando lo compré perfecto bien esto no esto se queda ahí como dijimos salir aceptamos una estrellita bueno está bien mi rampa de maravilla y hasta usaron piezas de como lo sabía eso de calidad despertamos acá agarramos por acá 5 estrellitas un total de 679 perfecto muy bien muy pero muy bien despertamos por acá descartamos por acá vamos a ver perfecto ahí estamos y ya tenemos menos 960 tenemos teníamos problemas económicos ahora tenemos problemas económicos pero tenemos menos que menos más que nada tenemos nivel 8 nivel 8 adquirido con 4 estrellitas no bajó no bajó la media estrellita para el 5 así que despertamos acá ustedes los pausas y lo leen los pausas y lo leen los pausas y lo leen piezas y pc los pausas y lo leen equipo de pc will simbolito ahora buena alcanzó nivel 8 al bloqueado para refrigerado el refrigerador de por agua todo en uno por agua tremendo refrigeradores que contienen el agua está bueno esto componente están disponibles la tienda ahora mismo con el corsay perfecto bien hecho y sigue montando ordenadores del equipo de google el equipo de pc will perfecto web de subastas pc bye cables trenzados caja está perfecto bien te bloqueamos bastantes cosas tu cuenta ha quedado bloqueada por falta de fondo deposita la suma de para desbloquear tu cuenta está perfecto y tenemos 1 2 3 trabajitos en nuestros tres trabajitos diagnóstico y reparación vamos a ver qué tiene diagnóstico y reparación ejecutar 3 de marca está bien bueno ahora para eliminar virus está perfecto está de 10 gente vamos bastante bien vamos bastante bien vamos a ir al otro día vamos a ver al otro día que tenemos por acá para facturas de servicio en 1 2 3 4 en 4 días en 4 días pagamos facturistas de servicio pagamos facturitas vamos a ver acá vamos a ver a saber este diagnosticar el problema está perfecto vamos a vamos a ver vamos a no entiendes ya de una no enciende está perfecto ya de una no enciende fuente de alimentación o placa madre a ver vamos a ver pero bruce vamos a ver al bruce bruce no sé cuánto acá estoy en una situación dramática agarrado a un clavo ardiendo sobre el abismo de la sed y estoy condenado y por ese de mi trabajo estaba guardado en el disco duro del ordenador en contables horas de bandida torturadora entregando a la hora de mi vida esta máquina insensible y todo para nada el disco duro falló y lo sustituí por otro y los estuí y los sustituí este por otro vergo todo lo que era se ha perdido no te vas sólo de culpa culpa a mi editor por lo que no quiero decir una vez más bien golpeé con sangre terrible a esta máquina de que me ha costado el tiempo la paciencia y temo que la cordura no hay perfecto el disco duro lo dice en el m para no tener que andar pieza por pieza fijándome y lo si lo dice el muchacho es porque puede llegar a ser así perfecto retiramos almacenamiento está bien se equivocó a veces de juego parece el chiste en el capítulo anterior era el disco duro porque por eso no encendida y ahora se ve que no es medio raro que por el disco duro no encienda sinceramente porque no es un dispositivo de arranque sino de almacenamiento perfecto vamos a ver parte por parte yo sé que esto es es muy tedioso pero ni siquiera enciende eso significa de la placa madre o la fuente de alimentación espero que sea la fuente de alimentación no está bien esto vamos a ponerle su disco la tarjeta gráfica que la tenemos acá vamos a ver si anda si lo más bien procesador el procesador digo el refrigerador vamos a ver el procesador ahora va bastante bien es la placa madre tiene que ser como eran tortuguitas tortugones de la placa madre como dije puede ser la fuente de alimentación o la placa madre pero bueno por las dudas nos fijamos todo obviamente tenemos que ser para sacar la placa madre tenemos que sacar todo así que nada nuestra próxima inversión es de sacar la maquina para sacar rápido los tornillos gran herramienta por cierto vamos a ver si para mí que es esto si está rota no me acuerdo si era un martón y ahora porque tengo no sé por qué tengo dos sinceramente a la tarjeta gráfica siempre estaría abajo no a lo último el procesador está a lo último entonces esta placa base es de mortoni mortoni tenemos un mortoni o algo tienda la cabase mortoni tenemos mortoni perfecto vamos a poner la placa base nuevo perfecto ponemos la placa base una vez una vez puesta la placa base lo que vamos a hacer es poner todas las cosas procesadores refrigerador refrigerador cables que van a la placa madre vamos a vamos a instalar lo que van a hacer la memory las dos por supuesto del caballero y vamos a poner la tarjeta gráfica de este caballero los cables cables que faltan ahora sí ahora sí le anda a la computadora al maestro así bastante bastante bien listo van a entregar elimina el virus ok vamos a ponerle igual pasta térmica ahí estamos tenemos que poner el UCB para instalar el programa del virus a esta diagnosticar vamos a ver por el momento anda bien por el momento anda bien ya sé lo que le pasa a esto creo que ya sé descargamos el virus ahí perfecto se ve que es un doctor parece no salgamos el virus limpiar ordenador protegido segundo vamos a agarrar nuestra plata 5 estrellitas 5 estrellitas esperamos no más yo creo ahí va a andar porque cuando es un problema así es porque le falta la pasta térmica nada más entonces va a funcionar así que 100% seguro si no ya tendría que dar como ahí estamos está perfecto piezas nuevas lo pausa y lo lee trabajos nuevos esto la pausa la leen si quieren falta poquito para esto creo y acá tenemos bastante computadora para hacer y revender la historia genial eso sería muy bueno para más platita el pc pude repulsión le a b hola voy a jugar voy a ser jugador de lol y necesito un pc de lol no sé que le llaman la atención a ese juego pero bueno igual lo juegan mundialmente lo juega mucha gente todavía yo no le vi el sentido sinceramente espero que no se ofendan pero la triste realidad solo hace falta que ejecute el juego puedes hacer eso gracias hola decir triunfo te recomendaría mi madre dice que no tenemos dinero y no debería gastar en tontería pero no sabe que he estado ahorrando ok que tiene 12 años vamos a aceptarle y al hacerle su ayuda mientras estaba retenido en el aeropuerto internacional y a enviarle su recompensa a través de mi abogado esta persona a esta persona le hicimos tres trabajos gratis supuestamente nos tiene que dar 4000 porque se supone que estuvo retenido y no podía venir anteriormente etcétera y todo eso entonces vamos a ver vamos a ver si a ver iba en blb aprobaré con gusto el dinero de su recompensa aunque debo pedirle un último favor el ordenador que me montó no es lo bastante potente para jugar podría hacer la mejor creo que el dinero de la recompensa le da más que suficiente para esta tarea muchas gracias príncipe príncipe duarte al príncipe duarte ver a vos si no nos queda de otra bueno son 4000 ok ok le aceptamos el último trabajito el último vamos a hacerle el último si no nos da los 4000 bueno se vaya instalar refrigerado por agua todo en uno perfecto podría ayudarme a que mi pc sea más rápido esta vez en la prueba del rendimiento tiene que tenerlo de hecho para 4 días me gustan los refrigeradores por agua todo en uno vamos a ponerle uno te gustan los cables procesadores perfecto se lo aceptamos también de 10 el rendimiento esto si anda perfectamente lo vamos a colocar acá está perfecto vamos acá vamos a recoger nuestro dinero 150 cada vez menos 5 estrellitas perfecto descartamos está perfecto el pc puede representar nada vamos a hacer el que me interesa el que está en camino ok el disco estaría bien el i7 también la gráfica habría que cambiarle la la gráfica sinceramente esto opino piezas nuevas te lo pausa en el alem ahí estamos estamos se vienen en camino terminamos el día estamos en este día a ver a ver a ver instalar refrigerador por agua todo en uno el pc puede reproducir le haga esto está bien este es el que me interesa trabajar que son 4.000 es el que teníamos anteriormente a ver vamos a encenderlo vamos a instalar el uc y vamos a ponerle este programa canario hambriento diagnóstico y reparación vamos a aceptarle reemplazarse vamos a diagnóstico y reparación vamos a aceptar esos trabajos a ver si hay hola una vez más estoy asombrada de tus métodos y tu supuesta ética empresarial me ordenará sigue sin encenderse a pesar de que me aseguraste que estaba en buen estado estoy convencida de que si hubieras se dio correctamente mis instrucciones esta conversación no sería necesaria francamente estoy anonada ante el servicio que me has prestado durante todo este proceso teniendo en cuenta la fama que te precedían puedes dar por seguro que toda la alianza verde se enterará de esto y que pondré una entrada explicándolo en el Rolls Hazel pegate un baño que me importa a mi jaja jaja le cabio los jaja obra de forma misterio genio de la tecnología parece que mi editor no está dispuesto a ofrecerme un segundo adelanto por mi hora del curso lo que me deja usar bueno no me interesa ustedes lo pueden pausar y lo pueden leer mucho texto tienen que ir a un psicólogo perfecto vamos a vamos a poner vamos a aceptar viene en camino en camino y vamos a aceptar ahí estamos quería el juego de League of Legend recomendadas está perfecto perfecto una mejor tarjeta gráfica vamos a tienda tarjeta gráfica está perfecto le sacamos acá la tarjeta gráfica le colocamos una nueva tarjeta gráfica está perfecto cables adicionales encendemos ahí está gente ahora sí voy a instalar un refrigerador por agua que eso es nuevo salió el desbloqueo salió nuevo así que lo que vamos a hacer es ponerle pasta térmica acá perfecto vamos a poner lo nuevo que nostalgia que nostalgia esta canción vamos ahí tenemos lo nuevo compré dos por las dudas que no quede una por si las moscas red data sacamos sacamos este así así y lo colocamos nomás no sé para que saque la RAM el PC puede iniciarse con ahí estamos vamos a agarrarlo de esos 4.000 era este ahí estamos 4.350 5 estrellitas del futuro abogado piezas nuevas tenemos 2.990 porque le pagamos al banco etcétera y todo eso has superado tu límite de descubierto o retuito te cobramos una BND por cada día que superes tu letra perfecto en camino en camino en camino ir al PC hay que hacer una computadora nueva está perfecto hacemos la compu nueva la base tan rota estas dos está bien perfecto lo vendemos vamos a vender las partes rotas está de 10 en camino en camino en camino y en camino está perfecto vamos a seguir con este puntuación de Mark tenemos que llevar 3.554 así que tortubitas tortubones vamos a dejarlo por acá sinceramente y nada hicimos bastante hicimos bastantes cosas capítulos anteriores de bloqueamos el armario para poner cajas así para hacer computadoras como acá para que se nos quede más tranquilamente estaría bueno invertir en un futuro y comprar lo que deben hacer más memory que nos estamos quedando más placa base etcétera ir gastando a propósito para 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 comprar más que nada inversiones etcétera o para que nos quede más que nada cosas cositas varias cositas como para que no estará cada rato en la tienda comprando 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 etcétera y todo eso así que lo hacemos una vez gastando mucho y listo total se invierte y y ya está gente así que tortubitas tortubones ustedes son las tortubitas los tortubones yo soy el tortubo nos vemos para el próximo capítulo de PC Builder Simulator chao pra